hola mis amigos y amigas del canal de ibiza hoy salimos un pasito un ratito a pasear y a coger unas plantas medicinales vamos a ver si encontramos si mira aquí hay bueno recordar que estamos aquí en el centro de la ciudad en un descampado en la zona abierta aquí hay un una planta que se llama el llantén el llantén menor es este de aquí de siete hebras un dos tres cuatro cinco seis siete a veces tienen seis pero la mayoría de seis veces se llama siete hilos esta de aquí es su flor esta es su flor este es su tallo y en la altura es así se puede ver no llega a las rodillas más o menos con la flor y las hojas a los todillos un poco más ahí puede haber más grandes puede haber más pequeños vamos a continuar buscando plantas medicinales recordar que llantén es un antibiótico natural sirve para cicatrizar heridas para curar úlceras llagas en la boca herpes en la boca en cualquier lado del cuerpo sirve para para curar la tos el constipado ese espector ante un poco también y es antiinflamatorio entonces aquí encontró más llantén ya tenemos aquí la botica recordar que es un antibiótico potente natural como el ajo incluso más potente que el ajo bueno vamos a ver si encontramos un poco más de llantén y vamos juntando para hacerme una infusión eso sirve para prevenir el constipado el catarro y para mantener las vías respiratorias abiertas y eso es lo que yo agradezco a esta isla que tiene un poco de todo bueno a ver bueno como veis hemos encontrado llantén y estos ajos puerros ajitos puerros que son unos ajos muy buenos para hacer una sopa de lentejas un potaje de garbanzos mira los ajos puerros se encuentra normalmente al lado de esta que esta no es el ajo puerro es esta de aquí más pequeñita y con las hojas a veces un poco pintadas de amarillo mira este es el ajo puerro entonces coges la base y estiras lentamente a ver si éste se consigue cortar parece ser que no quiere no quiere salir este ajo se ha partido normalmente tiene que salir así y estas bolitas nunca las cocinen las vuelven a sembrar en el mismo campo donde la han cogido porque son las como las semillas para el año siguiente aquí se puede ver que éste ha salido sin sin semillas bueno aquí hay más ajo este si que ha salido mira mira que ajito puerro y bueno la manera de sembrarlas es coger las bolitas estas de aquí las que estén sueltas al menos son las que hay que volver a sembrar buscas el mismo agujero donde donde sacaste y lo entierras entonces ahí ya tenemos asegurado para el año siguiente que va a volver a ver un poco de un poco de más ajo puerro en el mismo sitio aquí hemos encontrado otro ajo puerro y continuamos quitando mira cuantas semillas estas también las pueden sembrar en su huerto maceto huerto en una maceta en casa para tener ajo directamente en su balcón o en su terraza o más bien en su terreno mejor llevarlas a mira aquí se ve como como de una semillita de esas nace otro ajo bueno pues estas son las semillas voy a enterrarlas aquí donde ha salido en el mismo juerito a ver si tengo suerte y el año que viene crecer bueno pues esto es todo amigos y amigas de canal de Ibiza este vídeo ya tenía ganas de hacerlo hace tiempo y bueno con esto con esto de aquí que es un poco de comida recordar que el yanten aparte de planta medicinal es alimenticia y se puede hacer batidos los jugos así que no se olviden de la palabra yanten o plantago para que el yanten aparte de planta medicinal es como para personalizar y y